¿Qué bueno que continúa con nosotros aquí en MVM Noticias de la Noche? Y mire, tenemos la grata visita aquí en el estudio de MVM Televisión de la doctora Las Damas Primero, la doctora Angélica Villafañe Robles, ella es directora médica de Viodent, y a nuestro amigo, querido amigo Edgar Martínez González, doctor Edgar Martínez González, cofundador y director general de Viodent, mil sonrisas por Oaxaca, los saludo a ambos con muchísimo gusto, ¿cómo les ha ido con este programa de mil sonrisas por Oaxaca? Muy bien, Delfino, muchas gracias, la verdad es que mil sonrisas por Oaxaca ha sido un programa muy exitoso, hemos tenido la fortuna de apoyar a mucha gente a través de esta campaña en la que estamos donando limpiezas dentales, y en medio de todo lo que sucede, Delfino, pues buenas noticias. Así es. Esta campaña va a tener continuidad, va a seguir trabajando en beneficio de muchas y muchos oaxaqueños para que tengan acceso a una atención dental. Normalmente no tenemos acceso a servicios dentales, son considerados como un lujo, y a través de mil sonrisas vamos a seguir dando este acceso para que la gente pueda venir, obtener una limpieza dental, conocer su estado de salud y tener una manera de generar atención para los padecimientos que presenten. Claro, eso es muy importante, por ahí se decía, y creo que lo comentamos la vez pasada, que la salud de un pueblo, de un país, o la situación de desarrollo y de los índices de desarrollo humano de un país se ve en la dentadura de su país. En la salud dental, sin duda, Delfino. Pues bueno, es dura la frase, pero si salimos a las calles y nos damos cuenta que la verdad nuestra sociedad padece mucho de esta situación, siempre las cuestiones de salud las pasamos al segundo término, y de salud bucal todavía a tercer término. Doctora, ¿cuáles son los números y las cifras que tenemos de este programa, y cuál es el futuro de este programa? ¿Hay más todavía o hasta ahí llegamos nada más? No, si la intención es poder contribuir para nuestra sociedad, de parte de las doctoras de Bioden, estamos muy comprometidas con esta causa, y con la camiseta bien puesta, ¿no?, de devolverle la salud dental a nuestra población. Vamos por, ahorita al principio por mil sonrisas, pero después pues puede haber dos mil, tres mil. Ojalá. Todas estamos muy dispuestas a contribuir, y principalmente porque el problema de caries dental y enfermedad de las encías es un problema que ataca mucho a nuestra sociedad. Ahorita en esta primer fase que tenemos, vimos que hay muchos problemas de enfermedad periodontal, y también a nosotros nos sirve porque empezamos a tener capacitación sobre los problemas que igual vamos detectando. problemas de las encías, ¿no? Para que los entiendan, porque si le diste un problema periodontal, van a decir, ay Dios, ¿qué es eso, no? Sí, 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 ¿qué es eso? De inflamación de encías. De inflamación de las encías, y sobre todo porque hay enfermedades crónico degenerativas que se manifiestan en la boca y que muchas veces el paciente ni siquiera conoce que las está padeciendo. Y bueno, se dice por ahí que sí, la boca es la ventana del organismo. Así es. Hay muchos padecimientos que se detectan, y los dentistas saben muy bien, cualquier tipo de padecimiento se refleja inmediatamente en la boca. Muchas personas en ocasiones no saben que tenían diabetes y se dan cuenta por un aflojamiento dentario, y de ahí van a un análisis y se dan cuenta que el origen es otro, no es la brujería que le había dicho la comadre que se le iban a dar a todos los dientes, ¿no? Así es. Doctor Edgar, ¿y cuál es el plan? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue, Delfino? Pues mira, mañana los esperamos a todos a las cuatro de la tarde, en la capilla del Centro Cultural San Pablo, para que hagamos este relanzamiento de la campaña, venimos ahora acompañados de aliados como MBM Televisión, grupos noticiosos, y algunos otros amigos que se han interesado también en que la población tenga acceso a estos servicios, porque sin duda hay mucha gente que está interesada en hacer cosas positivas, Delfín. Claro. Hacer cosas que generen un impacto social positivo en la comunidad, y estamos trabajando por eso. Entonces los esperamos mañana a las cuatro de la tarde en la capilla del Centro Cultural San Pablo para hacer el lanzamiento de esta iniciativa, Mil Sonrisas por Oaxaca. Seguiremos donando mil limpiezas dentales, son más de 800 horas de voluntariado de las doctoras y todo el equipo médico de Biodent. Es una donación a precios de mercado cercana al medio millón de pesos, para que mil oaxaqueñas y oaxaqueños puedan tener acceso a salud dental. ¿Por qué hay algo trascendente en todo esto, Delfín? El camino para la paz comienza con una sonrisa. Claro, claro. Y los oaxaqueños ya en estos días, no sé si se han dado cuenta ustedes, en las tiendas departamentales, en las calles, vemos a la gente con el rostro triste desde hace ocho, diez días, no sonríe y anda con prisas, anda con cierto temor. Qué bueno que se den este tipo de cosas, doctores, porque pues es como una flor en el pantán de todo lo malo que estamos viviendo. Si fuera tan amable de repetir hora y lugar, doctora, nada más para que nos quede bien claro y mañana por ahí nos vamos a ver. Claro que sí, mañana a las cuatro de la tarde en el Centro Cultural San Pablo, ahí los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Delfino. Muchas gracias por su visita y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, vámonos con más información, mire, vamos a, regresamos a nuestra realidad, regresamos a nuestros temas tristes porque comienza ya el cierre de negocios en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca por riesgo e inseguridad por estos constantes saqueos que se han generado desde el pasado domingo por este conflicto magisterial. Entre los negocios que han cerrado sus instalaciones en el primer cuadro de la ciudad y Zócalo se encuentran agencias de viajes, restaurantes, así como también tiendas de autoservicio y departamentales. Los comerciantes consideran un riesgo el tener a su personal cerca del Zócalo debido a que en cualquier momento puede desatarse un conflicto. Asimismo señalaron que no hay suficiente vigilancia en la zona que garantice la seguridad de sus locales. Cabe mencionar que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó que inició investigaciones por más de 50 negocios en el Istmo de Tehuantepec y en la capital oaxaqueña. Así como lo escuchó usted, 50 negocios han sido saqueados en valles centrales y en el Istmo de Tehuantepec. Y por otro lado, le comenta usted que trabajadores del gobierno del estado reanudaron sus labores este martes, ya que por temor de que hubiera violencia, pues el día de ayer no laboraron los burócratas. En algunas dependencias como ciudad administrativa, los empleados estatales llegaron como llegan generalmente en la mañana, todo mundo a la hora de su entrada. Sin embargo, en otras dependencias como el Instituto Estatal de Educación Pública y sus oficinas alternas, las y los trabajadores siguen laborando irregularmente porque la mayoría de sus oficinas están tomadas. Cabe recordar que Ciudad Administrativa, así como Ciudad Judicial, son espacios que viven desalojos y tomas constantes generando que los empleados no puedan realizar sus labores y atender a la ciudadanía como se merece. Vámonos rápidamente en otro tipo de información, las consecuencias de esta temporada de lluvias que estamos viviendo. Un río y una presa están a punto de desbordarse allá en San Pedro Totolapan, así como dos deslaves de cerros que obstaculizan parcialmente el flujo vehicular en tramos de las carreteras federales 125 y 175. Es el saldo parcial arrojado por las lluvias provocadas por esta tormenta tropical Daniel. Esto fue reportado por la Coordinación Estatal de Protección Civil. Los derrumbes fueron reportados durante la tarde de lunes en inmediaciones de la población del Cerro Pelón sobre la carretera federal 175. Este tramo que va de Oaxaca a Tustepec y sobre la carretera 125 en cercanías de Putla, Villa de Guerrero. Además, Protección Civil detalló que una presa y un río de San Pedro Totolapan en la región de Valles Centrales están a punto de desbordarse, pero ello no representa un riesgo para la población. Hasta el momento, la dependencia afirmó que no se reportan ni lesionados ni damnificados. La tormenta tropical Daniel tocó tierra este lunes en la parte norte del estado de Veracruz y también obviamente llegó al estado de Oaxaca. Vea usted. Estamos hablando de los remanentes de Daniel, que son, ahorita se concentran ya solamente sobre los estados del centro del país y sin embargo en territorio oaxaqueño se debe a un canal de baja presión que generalmente se combina con la entrada de humedad de ambos litorales que tenemos tanto del Pacífico como del Golfo de México y por eso hemos tenido lluvias puntualmente intensas en gran parte del territorio oaxaqueño. Esto inició desde el día lunes con mayor fuerza y sin embargo con estas combinaciones de la entrada de humedad pues reforzó lo que son lluvias en territorio oaxaqueño. Van a continuar durante los próximos días, por lo menos las próximas 48 horas. Entonces por eso se recomienda a la población en general que se mantengan pendientes de los avisos que se emiten a través de protección civil. Principalmente estamos hablando de afectaciones en la cuenca, estamos hablando de afectaciones en lo que es la Mixteca y estamos hablando algunas afectaciones en la zona de la costa y valles centrales e incluso algunas zonas serranas, pero de menor consideración. Vámonos rápidamente a noticias o información de carácter internacional. Adelante. Un joven británico fue arrestado este fin de semana en un acto de campaña de Donald Trump en Las Vegas, luego de que tratara de quitarle la pistola a un policía para matar al precandidato presidencial republicano. Horas más tarde al ser interrogado, dijo que planeó su atentado durante más de un año. Casi 200 periodistas e informadores han sido asesinados en Siria desde que comenzó el conflicto en marzo de 2011. Además, unos 50 están detenidos en prisiones sirias o secuestrados por grupos extremistas, informó este martes Reporteros Sin Fronteras. Con una masiva asistencia de votantes, la oposición venezolana emprendió este martes la segunda jornada de validación de firmas, confiada en que logrará el porcentaje de rúbricas exigido por el Consejo Nacional Electoral para activar una nueva base del proceso de referendo revocatorio del mandatario Nicolás Maduro. Muy bien, antes de retirarnos déjenme leerle los mensajes de la terminación 40. Dice, qué tristeza y lástima de profesión irética que no se pusieron de luto el día en que falleció la persona que no dejaron pasar por el bloqueo de Nochistlán. Sí, esta persona que falleció precisamente venía a los hospitales civil y ya no pudo llegar. Y esta persona que falleció, ¿ahí quién es el culpable? También el gobierno federal, que la persona no importa si no era de ellos. Qué vergüenza de personas en las que depositamos nuestras familias y nuestros hijos. Gracias, señor Elfino, muchísimas gracias a usted. Dice, a ver, ¿qué otro mensaje? Disculpe mi ignorancia, pero tenemos todos derecho a libre tránsito y agresión. Entonces, porque, ah, este ya lo había leído, terminación 27. También otro mensaje, dice, ya basta de gobiernos incapaces de poner orden y paz ya desde hace mucho que Oaxaca está mal por sus malos gobiernos. Atentamente, Omar, aquí sí nos dio, nos dio su nombre. También dice, buenas noches, señor Elfino, los derechos humanos vienen a ver el trabajo que hizo, que hizo la policía, o también el delito federal que hacen al bloquear el acceso a los oaxaqueños en su libre tránsito. Queremos también que se pongan en lugar de los que utilizamos esas vías para ir a trabajar, que valoren lo que también sufrimos y del acceso de las ambulancias, y que también por culpa de ellos han habido muertes y otras muchas barbaridades que se cometen. También, a ver, otro mensaje de la terminación 71. Lo que Dios detesta es la avaricia, la envidia, la terquedad, la ambición y la destrucción del prójimo. La ley de Dios es justa y perfecta y nadie escapará de ellos. Es otro, otro mensaje. También dice, si hay gente inocente muertes de la terminación 22, es precisamente porque ellos los involucraron. Era, era gente que no tenía nada que hacer en ese lugar. Dice, buenas noches, fíjese que este mensaje nos están viendo una profesora. Ah, soy una profesora. Ah, es un mensaje muy largo, perdonen. Dice, buenas noches, este mensaje de lo de TV Azteca, de la detención de los dos compañeros de TV Azteca. Dice, fíjese este mensaje nos lo están enviando. Yo soy profesora, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Yo soy de la idea que no debemos, no debemos frenar la educación y enseñar a nuestros alumnos en las aulas y no dejar de trabajar. Si este mensaje es cierto, entonces me pregunto, ¿qué pretende que se publiquen, que se que publiquen lo que dicen estos maestros flojos o lo que ellos quieren? Y si hay gente inocente muertes, precisamente porque ellos los involucraron. Era gente que no tenía nada que hacer en este lugar. Y bueno, nos quedaron todavía otros mensajes. Muchísimas gracias por mandarnos estos mensajes y esta comunicación que es muy, muy importante para nosotros. Muy bien, con eso llegamos al final de su noticiario, MBM Noticias de la Noche. Soy Delfino Antonio Vázquez. Buenas noches. MBM Noticias de la Noche. MBM Noticias de la Noche.